Y ya sabes, si esta vez no ingresas Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Doce años en la medicina, terminando y pierdo una oficina Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de moros Derecho y arquitectura, terminas en una locura No logras encontrar trabajo, sirve muy poco ser profesional Las cosas no han salido mal, me raya esta universidad Oh, 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 oh Cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de locos Y ahora ya te reventaste Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de duros No entiendes lo que estás haciendo Las chicas sí que quitan tiempo Estar en la universidad es una cosa de locos Estar en la universidad es una fiesta de duros Los ríos con los policías son como el pan de cada día Y por horas encontrar trabajo sirve muy poco ser profesional Las cosas me han salido mal, derraya esta universidad Oh, 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 cosa de locos Con tanto esfuerzo ingresaste Oh, 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 oh Cosa de Lobos Y ahora ya te reventaste Cosa de Lobos Exámenes llenos de trucos La chera, chingres y los cuchos Cosa de Lobos Ingresas luego del colegio Las juegas sí que te hacen viejo, estando en la universidad Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosa de locos Oh, 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 cosas de locos Oh, 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 cosa de locos Locos, locos, locos Cosas de locos